Un partido duro y con un ritmo vertiginoso el propuesto desde el principio por los visitantes, con un ataque muy rápido y habilidoso que los algecireños supieron contrarrestar con buenas defensas. Los locales, con Mario Ceballos comandando el ataque y dirigiendo al equipo a su antojo, supieron leer el partido. Prueba de ello fue el estar por delante el equipo algecireño desde el principio del encuentro, llegando a colocarse cinco goles por delante en el marcador y llegando al descanso con 13-11. La segunda mitad tuvo la misma tónica, con los visitantes adelantando su defensa para intentar darle la vuelta al marcador y con un conjunto el algecireño que supo seguir efectivo en todas las facetas del juego y con un destacado José Ignacio Chicón, que logró más de una treintena de paradas, imposibilitando cualquier intento de remontada visitante. El partido finalizó 25-21, logrando así los de Alejandro Ledesma la tercera victoria de la temporada de convirtiendo el Juan Carlos Mateo en un fortín, ya que todas las victorias han sido como local y además consecutivas. Destacar que el equipo sigue mejorando y lo denotan los números. También muchos aficionados que acuden a apoyar al equipo, por lo tanto la comunión entre afición y equipo se va anotando semana a semana. Buenas sensaciones que vienen dejando estas últimas jornadas. El equipo ganó y lo hizo sin Javier Martín, Mario Herrera y Curro Casal, que causaron baja a todos ellos por lesión. Con esta victoria los algeciristas suman seis puntos y suben hasta el noveno puesto del Grupo F de la Primera División Nacional.